Ya sí que sí, Violeta está en los últimos días de su embarazo. La influencer compartía este fin de semana que había expulsado el tapón mucoso y que el parto era cuestión de días. Una situación que ha hecho que la pareja se haya puesto las pilas haciendo tareas de última hora, como poner la sillita en el coche. Además, la influencer ha querido desvelar los últimos detalles de cómo dará a luz, afirmando que su hermana y su madre están listas y prevenidas para salir hacia Madrid en cuanto ella se ponga de parto. Será su pareja, Fabio, y su madre quienes estén con ella en la sala donde tenga lugar el nacimiento de Gala, mientras que su hermana Lili se quedará afuera cuidando de su perrita Canela. Sin embargo, no todas las noticias son buenas para la pareja, que ha visto enturbiado este feliz momento con el retraso del viaje de la madre de Fabio, a consecuencia de que su pareja ha dado positivo en COVID y ha tenido que posponer el viaje una semana. Sin embargo, tanto Violeta como Fabio se centran en lo bueno, que es que ya solo faltan días u horas para tener a Gala entre sus brazos.